¡Aleluya! 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 Si alguien me ama, guarda mis palabras, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decirme, voy, pero volveré a su lado. Si me amarán, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. ¡Gloria a Jesús! Aleluya, 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 aleluya. ¡Gloria, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya, aleluya! Hoy cumplo yo doce años de ser sacerdote. ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Para todos ustedes, soy sacerdote para todos ustedes. Sin ustedes no soy sacerdote. Ustedes me dan razón de seguir todos los días en la chamba. Y cada uno de ustedes trae algo muy grave en sus vidas, como la señora Eva, que habló conmigo antes de esta misa, que ya lleva tres diferentes veces que se quiere suicidar. Está ahorita ella en el salón. No tiene ganas de vivir ella. Igual, muchos de ustedes vienen, no sienten ganas por sus problemas, por todo lo que los está abrumando. Cada uno de ustedes trae lo suyo. Y vienen acá a escuchar que esto no es el fin. Que tus problemas no son el fin. Que Dios está contigo y que vas a estar bien en esta vida. Cristo dijo, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas. Eso es lo que yo quiero ser en la vida de cada uno de ustedes. Ser su Consolador. Y cada uno de ustedes ocupa un Consolador. ¿O no? Claro. Porque traen mucho en sus vidas. Apaguen los celulares. Apaguen los celulares, por favor. Porque esos ruidos me están molestando. ¿Ok? Apaguen los por favor. Cada rato están haciendo un ruido, un celular. Apaguen los por favor. Muchas gracias. Solo el mío que esté prendido para poner este mensaje del aliento en el Facebook. Que todos tienen que escuchar. Para que sepan que no están solos. Esta señora que acaba de hablar conmigo me dijo, ya me siento mucho más mejor. ¿Y por qué se siente mucho más mejor? Porque escuchó y sintió que no está sola. Que Dios está con ella. Pero eso de decir, Dios está contigo, es solo una idea. Hasta que se hace carne en otra persona. Yo les puedo decir, o alguien les pueda decir, de muchas maneras, Dios está contigo. Pero otra cosa es que lo sientas. Eso es lo que yo quiero hacer con todos ustedes. Hacerlos sentir que Dios está con ustedes. Y que todo va a estar bien. Que no están ustedes solos en esta vida cargando lo suyo. Cuando yo estaba en el seminario, quería yo ya renunciar de querer ser sacerdote. Y ya dije, ya no puedo más. No tengo voz, Eric, de todo el día. Y este micrófono lo han bajado ustedes mucho. Y no, como que no me siento con tanta fuerza de esforzarme. Entonces, subanlo un poquito más. Ok. Gracias. Ok. Ahorita ya. Ah, más mejor. Ok. Así no me voy a tener que esforzar yo tanto. Han bajado el micrófono. Hola. Sí. Eh. Yo ya no quería ser sacerdote cuando estaba en el seminario. Por todo lo que traía yo en los equipajes que cargaba de toda la vida. El divorcio de mis papás. El hecho de que vine yo aquí a Estados Unidos de ilegal. Que no tenía papeles. Que mi madre me abandonó en Polonia para venirse a Estados Unidos y no tenía contacto con ella. Son traumas psicológicos bien fuertes que me llevaron a pesar más de 325 libras. Cuyas fotos ustedes han visto en las pantallas. Todos ustedes vieron las fotos que les puse. Tienes que les puse. Y no tenía aucune información. Y no tenía que dejar mi abuelita en Polonia y no tener ningún contacto. Crecí en el comunismo fuerte. donde no había que comer teníamos que comer nosotros la comida de los puercos por eso me enferme yo de los intestinos hasta hoy en día que tengo yo problemas son traumas y sufrimientos que he estado yo cargando y yo ya dije ya no puedo más y más porque después del divorcio de mis padres mi mamá metió a un hombre en la casa y ese hombre como yo quería tener mi familia para atrás ese hombre le dijo a mi madre porque hubo muchos pleitos o se va él o me voy yo y mi mamá vino conmigo y me dijo tú te tienes que ir a vivir con tu padre se imaginan ustedes la traición que sentía yo y luego me fui con mi papá y él me dijo nosotros no tenemos lugar a ti aquí y me tuve que ir yo con una y no podía yo con ese rencor y resentimiento que sentía hacia mi propia madre mi propio papá por haberme hecho lo que me hicieron no es sin ninguna razón que yo llegué a pesar 325 libras que traigo yo un trastorno mental alimentario que me veo en el espejo y veo a una persona gorda cada uno de ustedes trae lo suyo de los propios abusos y traumas que hayan pasado en sus países en su familia en eso de que han llegado aquí de mojados la experiencia del racismo de muchas cosas están bien tramados ustedes yo tengo que escuchar sus traumas todos los días y me duele mucho mi corazón por todo lo que ustedes pasan y estando en el seminario yo dije yo ya no puedo ya no quiero hacer sacerdote y me fui con el rector del seminario y le dije eso a él y él me dice y por qué no quieres ser sacerdote le dije todo lo que les acabo yo de decir y él me dice a mí al final de que yo le platiqué eso gracias por haber venido a vaciar tus maletas acá conmigo has vaciado tu equipaje aquí conmigo desde hoy en adelante ya no vas a estar cargando lo que traes solo de hoy en adelante yo voy a estar cargando el contenido de tus maletas contigo ya no vas a estar cargando cargando eso solo voy a estar cargando lo que traes contigo para eso vienen ustedes hoy aquí como cada ocho días vienen a escuchar que todo va a estar cargando que todo va a estar bien porque no están cargando ustedes el contenido de sus maletas solos que yo estoy cargando lo suyo con ustedes y si yo un sacerdote de dios altísimo te estoy diciendo que yo cargo lo que traes contigo eso quiere decir que dios te está diciendo yo estoy cargando tu cruz contigo no te aguites te dice dios no te rajes guanajuato no se agüiten si se puede no estás solo en esta vida que dijo cristo hoy no se abrumen dijo no se acobarden ustedes encuentren el evangelio por favor no se acobarden ustedes mi paz les doy ustedes no quieren la paz de cristo quieren la paz del mundo la paz de cristo no significa que no vas a tener traumas o tragedias o problemas la paz de cristo viene en saber que solo no estoy yo lidiando con mis traumas abusos problemas que dios está conmigo y me está ayudando y que voy a salir bien yo de todo esto he salido bien yo andaba yo bien buchón en aquel entonces no ahorita ya no ando buchón sino jugosón y bien jugoso eso pasó en mi vida o no y lo tuyo también te va a pasar para eso vienes aquí les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el consolador el espíritu santo que mi padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas consolándoles yo les estoy enseñando todas las cosas donde está el espíritu santo en mí yo soy el templo del espíritu santo jugoso ok y les estoy enseñando todas estas cosas para que no se rajen para que sigan ustedes que todo va a estar bien porque Dios está contigo y si Dios conmigo quien contra mí solo no puedo pero con él yo puedo todo yo me fui del seminario de Chicago para el seminario de Michigan porque me querían votar del seminario por varias razones cuando se reunieron no en el seminario en Chicago y dijeron no este no sirve para ser sacerdote porque es un delincuente como se vino a Estados Unidos de ilegal unos gringos que manejaban ese seminario no esos no nos entienden a nosotros porque los entiendo yo a ustedes porque soy igual de inmigrante que ustedes vine sin papeles no y muchas veces en la iglesia no los entienden porque no han pasado por lo que ustedes han pasado es por eso si no fuese por todas esas experiencias dolorosas no sería yo el sacerdote quien soy ahorita y el ser humano quien soy ahorita con un corazón tan lleno de amor y entendimiento y compasión a cada uno de ustedes por eso le doy gracias a Dios por todas esas experiencias se reunieron esa bola en el seminario y estaban decidiendo quien va a ser sacerdote y quien no tú no puedes porque das vergüenza como según todos se burlaban de mí que me veía yo afeminado hasta hoy en día se siguen burlando muchos que se burlan mientras que ustedes están aquí eso es lo que cuenta ellos que se burlan pero nosotros tenemos la última palabra ustedes con su presencia aquí les están dando con guate blanco porque que me envidian de que me tienen celos de de que soy rico no o de que tengo bien muchas cosas no me envidian que tengo grandes amigos rechulos como todos ustedes que ustedes sigan viniendo eso les duele y cuando me decían uno por uno en el seminario tú no puedes ser sacerdote después un sacerdote que si era a favor de que me ordenaran se acercó conmigo y me dijo porque siempre hay un ángel en esta vida ahí en Chicago de toda esa bola no de gringos que estaban encargados que hicieron barbaridades con nosotros inmigrantes de toda esa bola uno salió bueno siempre en medio de todos los ángeles malignos oscuros demonios viene un ángel bueno que Dios manda como Dios me mandó a ese ángel de ese sacerdote tenía 84 años ya está con Dios él y él me dijo te quieren votar del seminario por esta razón esta razón esta razón vete al otro seminario y él me consiguió el seminario en Michigan donde yo terminé siempre hay un ángel y yo no me estoy enfocando en lo que pasó con todos ellos demonios sino me estoy enfocando siempre en que Dios me mandó a ese uno que era tan bueno siempre ustedes en que se enfocan en sus vidas en que tienen todos esos malos espíritus demonios o que enfóquense ahorita están aquí Dios les ha mandado al padre Adam ¿qué más quieren? y cuando estaba yo en el seminario de Michigan allá pasan bien muchas tormentas de nieve cayó bien mucha nieve y un papá de una familia se salió para ir a trabajar y no llegó al trabajo por la nieve se regresó a la casa y se puso a quitar la nieve con una de estas máquinas de quitar la nieve y no se dio cuenta que sus hijos no se fueron a la escuela por la nieve por la tormenta y se puso a quitar la nieve pero tenía que mover él su troca entró a su troca dio para atrás de reversa para atrás dio en la troca y no se dio cuenta que su hijo de cuatro años se salió de la casa y machucó mató a su propio hijo él con la troca mató en ese accidente horrible a su hijo y en eso entro yo a esa casa y la mamá del niño se me lanza a los hombros me agarró de los hombros y me empieza a sacudir y dice ¿por qué padre? ¿por qué Dios permitió esto? ¿por qué? ¿por qué? yo quiero mi hijo de vuelta para atrás yo quiero que me regrese mi hijo ¿por qué? y yo no sabía qué decir y eso le dije yo a ella yo no sé qué yo no sé qué decirte yo no tengo palabras para decirte no sé por qué pasó esto y empecé yo a llorar hubo un chilladero enorme empecé yo a chillar también junto con todos ellos y a eso que llega la abuelita me mira a mí y me dice está bien padre no tienes que decir nada el hecho de que tú estás aquí es lo único que cuenta eso que estás aquí con nosotros es lo que cuenta tú no tienes que decir nada eso que llegaste y estás con nosotros es lo que cuenta y ese es el Dios de nosotros no que te da respuestas de por qué estás pasando por lo que estás pasando ahorita porque ustedes todos quieren respuestas así ¿por qué? ¿por qué? buscan milagros ustedes todos llegando buscando milagros mientras que el milagro más grande ya lo tienen el hecho de que Dios está contigo que se te grave eso y si Dios conmigo tiene en contra de mí no es eso que decimos en la misa la mayoría de veces cada rato el Señor esté con ustedes y ustedes como papagayos y con tu espíritu como una vez estoy yo a punto de leer el evangelio y siempre antes de leer el evangelio digo yo el Señor esté con ustedes pero el micrófono no estaba funcionando y yo dije no llegando aquí dije hay algo mal con esto y todo el mundo y con tu espíritu porque ya están entrenados ya están entrenados ustedes o lo que me pasó en una de las primeras parroquias porque yo antes era el padre dormilón leía yo todo punto por punto y ¿sabes qué veo? ¿sabes qué veo? que en la primera fila se quedó dormido alguien y le digo a uno de los servidores le digo oyes no despiértalo despiértalo y este me mira a mí me dice no padre tú lo dormiste tú despiértalo lo que no quiero yo es dormir a ninguno de ustedes que se despierten porque vienen buscando grandes milagros el milagro ya lo tienes Dios está contigo ¿qué más quieres? estoy preguntando estoy preguntando Dios está contigo ¿qué más quieres? si Dios conmigo todo va a estar bien si Dios conmigo todo va a estar bien voy a estar bien todo pasa en esta vida todo en mi vida pasó también el seminario pasó ¿no? esos cañijos ¿no? están ¿no? algunos en la China ok Cates Durango Dios hay un Dios y se encarga de todo uno de los sacerdotes que más me tiraba en el seminario cuando yo estaba en el seminario después no salió como delincuente ¿no? así es Dios se encarga de todo ustedes están en las manos de Dios las mejores manos todo va a estar bien respiren profundamente Dios está contigo ¿qué más quieres? ¿qué más ocupas? ¿por qué tantos de ustedes se quieren morir suicidar deprimidos ansiosos? si Dios conmigo respiro profundamente la paz les dejo dice el Señor tienes la paz de Dios mi paz les doy no se la doy como la del mundo no pierdan la paz ni sea cobarde son cobardes ustedes muchos lamentablemente les faltan ¿qué? ¿qué les faltan? ¿qué les faltan? Meli ¿qué les faltan? díganles ¿qué les faltan? enséñenle ¿quién va a decir qué faltan? ¿ok? Rosy ponla ahí ¿qué les diga? producto de gallo y gallina son huevos ¿los qué? ¿qué les faltan? el producto de gallo y gallina huevos yo cuando estaba en el seminario nos daban huevos todos los días en la mañana para el desayuno ¿qué era? huevos con papas para el lonche huevos con frijoles y para la cena a huevo huevos por eso no me faltan ¿ah? a vivir la vida mis valientes ¿ah? no se achicopalen ustedes no se agüiten ¿ah? no se me rajen mi Guanajuato todo está bien en la vida Dios está con nosotros van a estar bien ¿ok? no están cargando lo suyo ustedes solos yo lo cargo con ustedes y juntos como yo llegué a ser ordenado sacerdote también tú vas a llegar ¿ok? yo llegué y tú también vas a llegar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén oh wow pasen ustedes adelante viene vestido del Army que bien wow que bonito no aquí háganle un lugarcito él es tan importante está en el ejército en el Army ¿ok? sí estoy súper orgulloso de ti ¿ok? está sirviendo a nuestro país sí wow no hay nada mejor aquí te apartamos un lugarcito especial ¿ok? oh ah qué bonito estoy tan orgulloso de él no él él y todos en el ejército de Estados Unidos nos están protegiendo de todos estos putines en el mundo por eso te ocupamos muchas gracias por el sacrificio que tú estás haciendo no hay nada mejor que dar la vida en el servicio apenas regresamos de California sí apenas regresaste de California estoy muy orgulloso de ti I'm very proud ok ok thank you so much for your service to them tell everybody that I'm very proud gracias gracias tu as technology as well as yes as ¡Gracias!